¡Sin querido capital! ¡Aya-ya-ya! ¡Sin querido capital! ¡Ata la 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 la! ¿Por qué no volé preparar un club contra Coyotes? ¡Sin querido capital! ¡Ata la la la! ¡Si! ¡Sin querido capital! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Un mojito ¡Mettale! Un hojito ¡Mettale! ¡Mettale! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llega! 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 ¡Gracias! 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 45 Oh, colonias 2 2 elittistan 6 4 2 1 2 Deb subject 1 ¡Gracias! 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 Marcador final 33 puntos Coyotes 7 puntos Vaqueros 4 puntos 25 puntos 9 puntos 2 2 2 2 2 T 3 2 2 2 3 3